¡Hey! Ihr könnt mich nicht einfach hier so einsperren! ¡Halt! ¡Halt! Anzeigen werde ich euch! ¡Idioten! El sujeto dice que es alemán. La mujer lo dejó. Y se vino a buscarla. ¡Halt! 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 Sin un peso. Que no se te pase la mano. ¡El divuelto querés! ¡Halt! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa? Solo necesitas saber donde queda esto. ¡Sonich! 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 Stop! Doblan. ¡Doblaron! ¿Adónde van? ¡Adónde van! ¡Mira allá! ¡Mira! 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 Für uns beide... ...gibs keinen Platz in der Zukunft. ¡Mira! ¡Mira!